Este es un macho, este es una hembra y este es una hembra, 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 macho, todos son de ojos azules, flor de leyes, punta de cola blanca, guantes, antifaz, vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar, son timidos hermanos, venga bebe, avántate muñeco, niña, a ver, vamos, 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 macho, hembra, hembra, venga muñeco, venga muñequito, venga bebe, venga príncipe, venga reina, venga para acá mi reina chiquita, venga princesita, va para acá reina, me decora sobre la bolota niña chiquita, niños, ¡venan! ¡ven! Estante va muy bien ¡Vamos! ¡Vamos, salgan perecesos! ¡Ven, niños! ¡Niños! ¡Ven, ven, muñecos! ¡Ven, ven para acá! ¡Ven! ¡Niños! ¡Niños! ¡Ven a ver! Esta fue la parita que estaba allá en el fondo ¿Te saco esto? Sácalo para acá Ven a mi amor, tome el rey Ven a ver acá, príncipe ¿Los bebés hermosos? ¿Los bebés hermosos? ¿Los bebés hermosos? ¿Ves que la gente iré conmigo? ¿Los bebés hermosos? Volviendo aquí